Muy buenas tardes con todos los presentes. Estamos muy complacidos de que nos estén acompañando en esta actividad, cuarta actividad de la semana de facultad. Estamos festejando nuestro aniversario en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Nuestra Facultad de Ciencias e Ingeniería está cumpliendo un año más de aniversario. Hoy día tenemos el gran beneplácito, la gran alegría de poder compartir con todos ustedes experiencias de cómo es que nuestros compañeros estudiantes han logrado sus certificados internacionales, superando todo tipo de dificultades, más aún la pandemia finalmente que nos afectaba a todos sobremanera. No ha sido un obstáculo y por el contrario nos han demostrado de que el esfuerzo, la dedicación nos hace superar muchos obstáculos. Así que hoy día vamos a compartir estas experiencias. Voy a mostrar mi pantalla para ustedes. Experiencia de Certificación Internacional Académica de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática. Voy a presentarles a todos los ponentes, a todos los estudiantes que van a participar hoy día en esta secuencia. Acá tenemos en primer ciclo a Tatiana Huamán, una estudiante muy entusiasta, muy alegre, muy participativa. Y digamos el plus de ella es que en este ciclo ha conseguido su certificado, su primer certificado internacional. Así que vamos a escucharla, cómo ha sido su experiencia. Luego vamos a escuchar a Julio Álvarez. Julio Álvarez está en segundo ciclo. Él también ha sido mi alumno el año pasado, el ciclo pasado. Igualmente es un muchacho muy estudioso y nos va a contar su experiencia de cómo ha logrado su certificado. Luego vamos a tener la participación de Juliet García. Ella es nuestra delegada de tercer ciclo también. Una chica muy entusiasta, muy estudiosa, cumple con todos los plazos. No sé si me están escuchando bien. Sí, profesor. Ah, ok. Ya listo, gracias, gracias. Ok. Decía entonces, Juliet es una chica que tiene un perfil muy propio de una ingeniera moderna de sistemas, así que estamos muy alegres de su participación y de sus logros que está obteniendo. ¿Ya? A ver, permítanme un momentito, por favor, me están pidiendo acá, me están pidiendo un requerimiento. Un ratito, un ratito, por favor. A ver, voy a ver. Listo, ya está, profesor Reyes. Cumplió su requerimiento. Muy bien, seguimos. Luego vamos a tener la participación de Eric Salazar, que está ya en sexto ciclo. Eric es un estudiante también que desde los primeros siglos ha demostrado mucho esfuerzo, mucha dedicación. Es un chico que trabaja y estudia y desde los primeros siglos ha mostrado un perfil muy responsable. Hoy día está asumiendo la presidencia de la IEEE de nuestra universidad, así que va a ser un gusto también escucharlo en sus experiencias. Luego vamos a tener a Karen Gabriel. Karen Gabriel está ya en séptimo ciclo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Una chica también muy entusiasta, muy alegre. Comparte mucho con sus compañeros. Es nuestra delegada también desde hace varios ciclos. Le gusta mucho compartir con sus compañeros, decía. Y es una estudiante muy dedicada, yo diría yo, a su formación profesional. Producto de ello es que ha tenido también varios logros que nos va a compartir. Luego vamos a tener a Jorge Arellano. Jorge también ha sido mi alumno, me recuerdo hace varios ciclos. Él también me recuerda seguramente con afecto. Jorge Arellano siempre también ha sido un muchacho muy preocupado por el aprendizaje, no solo de él, sino también de sus compañeros. Y eso es un mérito muy reconocido por todos ellos y también cumple el rol de delegado de su sección. Vamos también a compartir con él sus experiencias de sus certificados. Luego vamos a tener a Margarita Giraldo. Margarita, una chica muy, 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 diría yo, muy entusiasta también. Desde los primeros ciclos ella ha sido muy inquieta. La veía en los pasillos de la universidad, para arriba y para abajo, muy preocupada también por sus estudios, muy cumplidora con sus tareas, sus evaluaciones. Nunca se sentía satisfecha, quería siempre rendir más. Y bueno, lo tenemos ya en octavo ciclo con esos méritos y estoy seguro que va a ser una excelente profesional también. Va a ser un gusto escucharla también en sus experiencias de certificaciones. Y va a cerrar este ciclo nuestro estudiante Alexi Carrión. Alexi Carrión también te recuerdo muy bien cuando has sido mi alumno y seguramente que tú también me recuerdas con afecto, ¿no? Mucha exigencia, pero siempre salías adelante, ¿no? Es un chico que no se da por vencido, supera muchas adversidades. A lo largo de su formación lo hemos venido conociendo, participa mucho también en las actividades que hacíamos en la presencialidad, ¿no? En las ferias tecnológicas. Yo pienso que es un, ya un futuro ingeniero de sistemas, ya está en noveno ciclo, un futuro ingeniero de sistemas que va a dar mucho que hablar y le va a dar mucho realce también a nuestra universidad. Así que va a ser un gusto enorme también escucharlo. Muy bien, eso sería de mi parte. Vamos a empezar entonces con Tatiana Guamán. Voy a dejar de compartir para darle el paso a Tatiana. Tatiana, muy buenas noches. Adelante, por favor. El auditorio está ansioso por escucharte. Tatiana, si estás conectada. Buenas noches, profesor, sí. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Adelante, Tatiana, adelante. Ya, profesor, muchas gracias, más bien. Bueno, ante todo quiero agradecerles y decir buenas tardes. También agradecer a todos los que están presentes, incluyendo a usted, profesor Juan Julio Vázquez, un magnífico profesor y el que más que nada me impulsó a seguir en ese transcurso para poder obtener mi primer certificado. Para mí es una meta lograda. Es una meta lograda ya que la primera meta que tuve fue ingresar a la universidad. La segunda fue poder obtener el certificado de Cisco con las orientaciones que el profesor iba dando en transcurso de las clases. Se me hacía más fácil poder entender algunas cosas. El curso era muy bueno, en realidad tenía algunos temas muy interesantes. y me ayudó a desenvolver un poco mejor, a reforzar saberes previos. Más que nada, me alegro bastante, ya que, como dije, vuelvo a recargar, es un logro obtenido. Y también quiero fomentar a que mis compañeros se esmeren en conseguir estos logros que de verdad te alegran y te motivan a seguir, más que nada. Y yo sé que en el transcurso de los ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, voy a poder seguir obteniendo más. Ese es mi logro obtenido, más que nada. Lo siento, estoy muy nerviosa. Para mí es la primera vez. Y bueno, estoy muy contenta al ver eso porque me siento feliz de que los frutos de todo el trabajo también que estuve siguiendo la página, el curso mejor dicho, dieron frutos. Y yo también quiero que mis compañeros sientan la misma felicidad, así que quiero fomentar eso, que no se rindan, que sigan, más bien que se motiven, más que nada, a conseguir los certificados que valen bastante. Y bueno, gracias a todos, gracias a usted, profesor, que fue el que me ayudó, me motivó, y que siempre estuvo ahí orientándome, no solo a mí, sino a mis compañeros. Y sé que en los demás ciclos lo deben tener por lo largo, a usted también. Bueno, más que nada eso, muchas gracias a todos. Le doy pase al compañero del segundo ciclo. Y también yo sé que va a estar súper orgulloso de él. Muchísimas gracias, Tatiana, lo has hecho muy bien. Muchas gracias a usted, profesor. Casi me has hecho derramar un poco de lágrimas, pero bueno, es parte de la emoción. Muchas gracias, Tatianita. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora sí, deja de compartir para que entre nuestro siguiente compañero, Julio. Julio Álvarez, adelante, por favor, con tu presentación. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. Adelante. Profesor, buenas noches con todo, buenas noches con los presentes. Prende tu cámara, por favor. Ah, perdón. ¿Y ahora sí? Claro, ahora sí, ahora sí. Buenas noches con todo, buenas noches, profesores, estudiantes. En esta ocasión, el tema que indigna a todos, digamos, es los certificados internacionales. Es un orgullo para mí obtener estos certificados, ya que forman parte de mi currícula también en los presentes trabajos que estoy. Y para mis compañeros, digan una recomendación, sigan con la carrera que están, no se rindan, siempre están ahí presentes en los estudios, porque estos certificados, aunque no quiera decir, pero estos certificados sirven para el futuro. Voy a comenzar con un pequeño discurso, ya. Buenas noches con todos, me alegro verlos en esta exposición y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Julio César Álvarez Inga, soy estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH, de la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática, cursando el segundo ciclo. Hoy estamos aquí para indicarle cómo obtuve la certificación de Cisco. El primer certificado que obtuve fue GetConnect. En este certificado, más, me enseñó más en obtener, digamos, cómo identificar las computadoras, los componentes que tienen, ¿no? Los dispositivos, también su estructura de Microsoft Windows, también cómo funcionaban las redes y cómo lo navegaban. También crear cuentas y utilizar varias redes sociales, ¿no? Como Facebook, LinkedIn, YouTube. En el segundo certificado que obtuve fue el de introducción a la seguridad cibernética. En este sí me interesó bastante porque ya basa la importancia de la ciberseguridad. Porque, digamos, puedes obtener, digamos, muchas experiencias en eso. Porque referente a que, digamos, si tu computadora tiene algo que lo están atacando, tú puedes identificar cuál es el atacante, ¿no? También podemos tener características en ataques cibernéticos. Y también podemos proteger la computadora. Y así sucesivamente, ¿no? Y en esta experiencia de estos dos certificados me sirven bastante porque ya en la actualidad yo estoy ya trabajando. Y como les dije al comienzo, ¿no? Una recomendación, sigan. Y esos certificados sirven hasta aquí, hasta el futuro. Para un trabajo de cualquier especialidad que tiene cada carrera, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Julio. También a ti. Y felicidades por los logros obtenidos hasta el momento. Es el comienzo. Nada más, como bien lo dices. Más adelante vendrán otros. Muchas gracias, Julio. Deja de compartir tu pantalla para darle el paso a Juliet. Juliet García. Por favor, si estás conectada. Ahí está. Adelante, Juliet. Prende tu micrófono. Buenas noches. Sí. Ahora sí se te escucha bien. Ajá. Listo. Ahí está compartiendo su pantalla, Juliet. Ahora sí. Adelante. Bueno, entre todo quisiera agradecer sus palabras para dirigirse a mí. Me hace sentir muy halagada escuchar eso de usted. Y, bueno, saludar a todos. Y quisiera hacer llegar mis agradecimientos a cada una de las personas que han sido parte de esto, que hacen posible para nosotros los alumnos que nos podamos certificar. Y, bueno, voy a mostrarles mis certificados. Bueno, yo personalmente he obtenido dos certificados hasta el momento. Tengo de Jet Connected, de Cisco y de ciberseguridad. Los cuales ya están firmados por mi docente a cargo, el profesor Julio Vázquez. Y tengo uno en curso que ya estoy a puertas de terminarlo. Y, bueno, es el que más me ha emocionado de Python. Muéstralo, por favor, muéstralo. Este es el de Jet Connected y el de ciberseguridad. El de Python todavía estoy por terminarlo y para que pueda proceder a la firma del docente. Bueno, esto a mí me ha causado mucha emoción y, de verdad, estoy muy entusiasmada. Porque, bueno, comprendo que estos certificados me abren muchas puertas laborales y voy a tener la oportunidad de poder competir para cursos, para, perdón, puestos más altos. Y, entonces, eso. Y también comprendo que hay más certificaciones a lo largo de la carrera. Las cuales yo me siento que muy emocionada y ya quisiera empezar ya para obtenerlos pronto. Y, nada, para terminar, a mis compañeros que, bueno, no conocen tal vez la importancia y la significancia que tienen estos certificados, decirles que sí, que son muy importantes, son fundamentales para nuestra carrera y que nos van a aumentar algo en nuestro currículo. Y que no desaprovechen y ya que es, bueno, una oportunidad muy importante que nos están poniendo en nuestro camino. Y que, bueno, no pongamos excusas para algo que nos hará mejores profesionales. No es complicado, pero requiere de bastante esfuerzo y que organicemos bien nuestros tiempos para que no nos perjudiquen y podamos cumplir con todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, excelente, Juliet. Muchísimas gracias por tus palabras también, por compartir tus experiencias y, sobre todo, por valorarlo, ¿no? Esa valoración que le das, pienso yo que es muy importante para que puedas en adelante seguir bregando por nuevos certificados, por nuevos aprendizajes, por nuevos conocimientos que te harán una mejor profesional. Éxitos, Juliet. Ahí están los compañeros, te están dando aplausos virtuales. Tienes una barra muy grande ahí. Muy bien, excelente, ¿ah? Muy bien, Juliet. Ahora vamos a ver el pase a Eric Salazar. Eric Salazar es de sexto ciclo ya, me parece. Adelante, Eric. Ustedes, muchas gracias. Bueno, ahorita voy a compartir mi pantalla. Se llega a ver. Está en camino, está en camino. Listo, ahora sí lo vemos. Ponlo en grande, F5. Ahora sí, excelente, adelante. Bueno, primeramente gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí presentes. En este momento voy a explicarles la experiencia que he tenido al obtener las certificaciones internacionales. Como ya lo mencionó el profesor, estoy en sexto ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Actualmente, bueno, empezamos primero con el certificado de base de datos, de diseño de programación de base de datos con SQL. Este certificado es de Oracle. Lo obtuve en el curso de base de datos 1. La ventaja fue que al momento de poder nosotros, bueno, en sí, todo el aula, ¿no? Porque como también soy delegado de mi salón, he podido observar que todos mis compañeros llegaron a obtener su certificado y se hacía más sencillo entender la clase, ya que todo lo que se explicaba dentro de la certificación, ¿no? Del curso, lo aplicábamos en la clase y se podía entender mucho mejor. Este certificado en sí me sirve para poder administrar una base de datos y entender primero el diseño, la lógica que tiene, ¿no? Ya que muchas veces puede ser complejo. También la satisfacción que se tiene al obtener este certificado es que, bueno, te da un inicio, ¿no? Porque sabemos que ahorita la base de datos a nivel mundial están siendo, bueno, monitoreadas, analizadas, ¿no? Con varios sistemas de análisis. El siguiente certificado que obtuve ya, este es en el curso de base de datos 2. Es programación de base de datos con SQL. Esto ya es un poco más avanzado debido a que vienen las funciones que se pueden aplicar dentro de una base de datos. Como triggers, procedimientos almacenados. Y cada uno de estos también lo obtuve, bueno, fue más sencillo ya entender a la clase. Incluso tenían algunas observaciones, ¿no? También viene por parte de Oracle que, bueno, su lenguaje es casi general, ¿no? El curso que nos enseñaban en la clase con la clase de, o con el curso de Oracle, al momento de sacarte el certificado, se complementa perfecto. Fue una dedicación al principio de, quizá, por así decirlo, un poco que nos entusiasmó por parte del profesor que nos enseñó, que es el profesor Carlos Palomino. Nos dijo que podamos sacar este certificado y, bueno, gracias a él también hemos podido, este, obtenerlo, ¿no? Actualmente, ya en sexto ciclo, estamos llevando junto con él, con el profesor Carlos Palomino, también, el curso de ingeniería de software 2, que es, bueno, desde donde he podido obtener este certificado de Scrum Fundamentals, que es una metodología que actualmente se está, está volviendo, por así, viral, ¿no? Que se está utilizando más para poder desarrollar software. Y, pues, esto viene a parte de muchos trabajos que hemos tenido. Es un esfuerzo que llena de satisfacción poder obtenerlo. Y no solo nos va a servir para poder, este, presentarnos a diversos programas, a diversos trabajos, sino también para nosotros poder ser detestivos, no ser, o crear nuestras propias empresas, crear nuestras propias aplicaciones y poder compartir también a los demás. Esta certificación, bueno, también me causa mucha satisfacción el poder haberlo obtenido. Y, por último, la, bueno, la certificación de introducción a la seguridad cibernética, que es de Cisco. Esta certificación fue actualizada últimamente, ya que la universidad estaba teniendo ese convenio y hemos tenido la oportunidad de aprovechar el convenio y poder certificarnos, ¿no? Lo que nos enseña, ya como lo mencionaron, este certificado es poder conocer la importancia de la ciberseguridad, ya que actualmente la pandemia ha incrementado esa vulnerabilidad de todos los sistemas, no solamente de manera personal, sino también de manera corporativa. Bueno, este certificado es más que nada de ponernos al contacto de todas las amenazas que existen en la red, en internet, de poder, este, cómo protegernos e identificar cuáles son las amenazas que nos acechan, ¿no? Cómo cuidar nuestros dispositivos tecnológicos, que ya prácticamente son parte de nuestra vida. Me causa mucha satisfacción poder, este, obtenerlo y poder entender mejor, y compartir también la experiencia ganada en esto, debido a que no solamente es algo, por así decirlo, un cartón más, como muchas personas a veces opinan, ¿no? Pero es un, el conocimiento que te brindan es muy básico, muy general para todo, y es fácil de entender también. En general, bueno, estas certificaciones nos van a ayudar a todos y quisiera invitar también a nuestros compañeros que quizás estén en ciclos anteriores, que puedan esmerarse y poder lograr estas certificaciones, ya que no solamente les van a ayudar a ellos, sino que, o sea, en su vida estudiantil, sino también en su vida profesional, para que puedan ser mejores y poder, tal vez, conseguir más trabajo, más logros, e investigar también por su cuenta, ¿no? Debido a que estos certificados no siempre están ligados con nuestros cursos, pero también podemos investigar por parte de ellos, ¿no? Y aprovechar esas oportunidades, ya que también están dentro de nuestra carrera. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, excelente, Eric. Muchísimas gracias por compartir esto. Efectivamente, había siempre una curiosidad de cómo incorporar a los cursos de base de datos que se llevan con SQL en la universidad, cómo complementarlo con Oracle. Y gracias al convenio que hemos tenido con la Academia de Oracle, nos está dando esta oportunidad y que muchos de nuestros estudiantes, como Eric, ya lo están disfrutando. Felicidades, Eric, entonces. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias igualmente a todos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a séptimo ciclo. En séptimo ciclo tenemos a Karen Gabriel. Si estás lista, Karen, adelante, por favor. Luego va... ¿Tu micrófono está apagado? Sí. Ahora sí. Sí, profesor, buenas noches con todos. Adelante. ¿Logré a ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Ponlo en pantalla grande, más bien. Ya. Muy buenas noches, buenas tardes con todos. Mi nombre es Karen Viviana Gabriel González, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy cursando el séptimo ciclo. Bueno, en primer lugar agradecerle al profesor Pelomino por permitirme ser parte de esta pequeña conferencia para poder compartir los logros que he ido adquiriendo a través de mi formación universitaria. Bueno, el primer certificado que pude obtener es en el quinto ciclo. Fue gracias al curso de base de datos 2, con el que llevé junto con el profesor Carlos Palomino. Fue un honor llevar este curso con el profesor, ya que tras llevar el curso con él y más el curso de Oracle en la plataforma, reforzó nuestros conocimientos, ¿no? Para ver lo más básico hasta lo más avanzado, que es desde una consulta select. Sabemos que una base de datos dentro de una empresa es de gran importancia, ya que pueden almacenar gran cantidad de información de manera segura. Fue un honor recibir el certificado, ya que gracias a eso pude complementar mis conocimientos adquiridos en el curso y poder plasmarlo y asimismo obtener el certificado que es de base de datos. El segundo certificado que pude obtener es Scrum, fue en el sexto ciclo, con el profesor Carlos Palomino. También este curso de ingeniería de sistemas, perdón, ingeniería de sistemas DAS. Sabemos que Scrum es una metodología ágil para la gestión de proyectos y en el desarrollo de un software. Este certificado lo pude obtener en Scrum Study. Comenzamos con una conferencia con la empresa que nos dieron a todos los estudiantes y después pudimos dar el examen y poder obtener este certificado. Y ahora, en este ciclo, el séptimo ciclo, estoy obteniendo el certificado de Linux de un sistema operativo de código abierto. Este curso lo estoy llevando con el profesor Roy Saavedra y asimismo pudimos complementar los conocimientos del curso en la plataforma de Cisco. Es un honor, ¿no?, terminar un curso y asimismo plasmarlo en una plataforma y poder adquirir un certificado. Y ahora, el día de hoy, pude conseguir un certificado que es muy, bueno, estoy muy contenta, estoy orgullosa de mí misma, ya que gracias al apoyo del profesor Julio Vázquez para Gulla, pude obtener el certificado de Python. Es un curso muy complejo, fue muy interesante llevar el curso, también en los exámenes como que un poco tedioso, pero ahí fuimos y pude obtener mi certificado de Python. Y estoy muy contenta, ¿no?, de poder adquirir certificados y que sean parte de mis estudios. El último certificado que pude obtener, perdón, ese certificado lo obtuve gracias a un desarrollo de un workshop que fue con lo que es el Java y la Universidad de Ciencias y Humanidades. Fueron dos jueves, esto lo pude obtener gracias a la cultura de Vox. Y hasta ahora he logrado cuatro o cinco certificados al transcurso de mi formación universitaria y es de gran satisfacción para mi persona y también para mis docentes, ya que ellos pueden ver de que todo lo que ellos nos dan, los conocimientos, los que nos brindan, podemos plasmarlo y podemos obtener nuestros certificados. Ahora en el séptimo ciclo estamos llevando lo que es prácticas preprofesionales y vemos plasmado, ¿no?, que al postular a una empresa, a un trabajo, nos piden, hay requisitos para poder ingresar y esos requisitos son los conocimientos como fundamental, ¿no? Y puedo decir que he postulado y estoy, bueno, ahorita he postulado a un trabajo y en esos requisitos estaba conocer Oracle, también desarrollo en otros lenguajes de programación, pero pude dar como sustento mi certificado que he logrado a través de mi formación. Motivo a mis compañeros de que sigan esforzándose y sigan enriqueciendo sus conocimientos a través de los beneficios que nos da la universidad para poder sacar certificados. Agradezco al profesor Julio Vázquez por permitirnos llevar más cursos y poder adquirir más certificados y ahora también estoy a punto de sacar un certificado en lo que es Big Data en Cursera y les agradezco ante mano y muchas gracias por su atención. Viviana, Karen, la verdad que para nosotros es un gusto, un honor, un orgullo saber de tus logros, así como de todos tus compañeros. La verdad que nos emociona bastante, al igual que tú, te has emocionado. Tengo que decirlo, eres la primera que ha conseguido, la primera estudiante que ha conseguido el certificado de Python. fue un reto para todos, lo planteé a mis estudiantes de tercer ciclo a inicio del semestre y también hice la convocatoria a través de ustedes, los delegados, para quienes estén interesados en llevar este taller de certificación y ahí justamente tú eras una de las más entusiasta por inscribirte y me causa mucho beneplácito pues que ya lo hayas logrado como la primera estudiante de haber logrado ese certificado Python. Muchas felicitaciones, Karen, y sigue para adelante, sigue para adelante. El futuro es tuyo. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien. Gracias, Juan, todos. Muy bien, muy bien, excelente. Fíjense ustedes, ¿cómo esta ocasión nos permite a todos los que estamos participando de esta actividad, que lo estamos haciendo por primera vez, dicho sea de paso, conversando con los chicos, también nos expresaban de que están muy a gusto de haberlos hecho partícipes de esta actividad y yo creo que de acá en adelante se marca ya un hito que debe continuarse. Estoy seguro que muchos más de los presentes van a estar entusiasmados de conseguir sus certificados, que en definitiva pues es un complemento a su formación profesional y que estos certificados en su cartera de su currículo VITAE va a ser pues un arma académica muy poderosa para poder incursionarse en el mercado laboral. Felicitaciones nuevamente a todos los que nos han compartido. Muy bien, seguimos ahora con Jorge Avendaño, Jorge Arellano, perdón, discúlpame, Jorge Arellano también está en séptimo ciclo y nos va a compartir sus certificados logrados. Adelante, Jorge. ¿Qué tal profesor? Buenas noches. Compañero, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Jorge, adelante. Listo, profesor. Primero, ante todo, soy Arellano, estudiante Jorge Luis, estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería de Sistemas. El primer certificado que les voy a mostrar es el de base de datos en SQL Server, el cual estoy muy orgulloso de tenerlo. ¿Por qué? Porque más que todo llevamos el conocimiento de una empresa que es Oracle, el cual es reconocido a nivel mundial como una gran empresa que maneja de una muy buena forma un sistema para el manejo de datos. Es una gran experiencia, más que todo al lado del profesor Palomino, que siempre nos ha exigido bastante por nuestro bien, obviamente. Hemos aprendido mucho en ambos sentidos porque Oracle maneja ciertos tipos de comandos y SQL Server otros, pero se complementó todo, desde lo más simple hasta lo más complejo de un célega hasta una transacción en base de datos. Luego, el de Scrum Study. Esto es bueno para más que todo. Hemos aprendido a poder trabajar en un proyecto, nuestros compañeros, de una forma más eficiente al poder delegar nuestros trabajos, saber cómo estamos avanzando, cómo poder coordinar esto y que el producto final sea algo excelente. Esto es muy útil si es que, bueno, para todos, ¿no? Y más adelante sé que tengo que especializarme aún más en este tema. Luego, prosiguiendo con mi tercer certificado, es el de Linux, el cual en mi caso fue una gran experiencia. ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas que aprendió empíricamente lo del sistema Linux antes de que venga el certificado, antes que llegue el curso. Y al momento de que ya tocó este curso y este certificado, entendí muchas cosas, ya le di mucho sentido. Incluso hasta ahora, en tanto, fue el ánimo que dejé totalmente el sistema operativo Windows y manejo todo Linux. Soy un hincha cérebro de Linux, por ejemplo, Linux Mint, en mi caso. Y voy a seguir adelante porque tiene otros certificados aparte que nos brinda. Y lo estoy llevando. Quizás el tiempo no alcanza un poco por lo del trabajo, pero igual se le está echando bastantes ganas. Y estoy muy contento por todo lo que se ha logrado con esto. En mi aspecto personal y más bien a mis demás compañeros les pediría que, por ejemplo, entren a este curso, lo lleven y experimenten. Vean que este mundo de Linux los va a ayudar más que todo en sus conocimientos de programación. Los va a llevar más allá. Pierdan el miedo. Apliquen los cursos de arquitectura computadora porque también es parte de ello. para que aprendan por qué su sistema, su computadora no funciona bien, digamos, o por qué tal hardware no es adecuado. Y van a darle mucho sentido y van a darle mucho más valor a sus conocimientos. No solamente para ustedes. De repente, cuando vayan a postular una empresa, van a saber ciertas cosas. Bueno, profesor, compañeros, muchas gracias por escucharme y espero haberle servido inspiración. Excelente. Claro que sí, Jorge. Excelente, excelente. Muchas gracias más bien a ti. Y acá aprovecho también para agradecer y felicitar al profesor Carlos Palomino, que es un profesor también con muchas cualidades profesionales y personales. Siempre está ayudando a la certificación de sus estudiantes, como ustedes lo están viendo, lo están expresando. Y también al profesor Roy Saavedra, que se ha incorporado también a la fomentación de estos certificados en Linux. Seguramente, más adelante, mencionaremos a otros profesores que hayan participado en ellos. Muchas gracias, Jorge. Y siempre para adelante, superando todas las dificultades, siempre fortalecido con una arma poderosa que tenemos, que es nuestra profesión. Así que, para adelante, Jorge Luis. Gracias, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya a octavo ciclo. En octavo ciclo tenemos a Margarita Giraldo. Si está lista, Margarita, adelante, por favor. El auditorio espera ansioso tus experiencias de certificaciones. Tu micrófono está apagado. Prende tu cámara, por favor. No sé si se logra. Ahora sí. Sí, ahora sí estamos viéndolo perfectamente. Adelante, adelante, Margarita. Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer al profesor Julio Vázquez Paraguya por la invitación para ser partícipe de este importante evento que es de la Facultad de Ingeniería. En segundo lugar, voy a compartir mi experiencia de haber adquirido de estos importantes certificados durante mi formación profesional. El primer certificado que obtuve fue del Scrum Study mediante una conferencia online que se basaba en dos metodologías, metodologías ágil y tradicional, donde la metodología ágil consiste en que cada miembro del equipo comparte la propiedad del proyecto y cada uno de ellos juega un papel activo para completar el sprint dentro del tiempo estimado. Y la metodología tradicional, todos los involucrados en el proyecto pueden ver fácilmente el progreso desde el principio hasta el final del proyecto. Pues al final de la conferencia nos brindaron 40 preguntas y de esa forma nos daban la oportunidad de desarrollar en cualquier hora del día, pero una vez abierto el examen teníamos un tiempo determinado de una hora. Una vez ya finalizado el examen y de ser aprobada con más del 70% de nota, eres el merecedor del certificado automáticamente, ¿no? Y a ver, un ratito, profesor, no sé si... Y el segundo certificado que obtuve fue lo que es este del Cisco Linux, Certificado de Desarrollo Profesional del Linux Esencial. Esto se basaba, pues, en la introducción de Linux como sistema operativo, a conceptos básicos como código abierto, a la forma de uso de Linux, y a los principios básicos de línea de comandos en Linux. Pues se realizaba en una máquina virtual de Linux y los laboratorios detallados para... Que brindan ese acceso, ¿no? Y, pues, practicar y eso, y probar los conceptos de los comandos en Linux. Al final nos dieron una cierta cantidad de preguntas para desarrollar, al igual que el anterior certificado teníamos que aprobar con más del 70% de nota, pues, para ser merecedor de este importante certificado. También tengo certificado lo que es introducción de ciencia de datos. Y, pues, en este certificado, que es de ciencia de datos, pues, abarcaba, ¿no?, en lo que es preparación de datos para sus análisis y procesamientos, pues, lo que es la preparación de datos puede implicar su limpieza, adición, su manipulación para que estén listos para tipos específicos de procesamientos. Por ejemplo, el análisis, pues, que requiere el desarrollo y su uso de algoritmos, análisis, modelos de inteligencia artificial. Este impulsado, pues, por un software que revisa los datos para encontrar patrones y transformar estos patrones a predicciones que respalden de toma de decisiones. Por ejemplo, lo que hacíamos fue en lo que es este matching learning, ¿no? También tenemos, por otro lado, pues, lo que es... Por otro lado, teníamos lo que es este... La... El Big Data, lo que es este... Certificado de Big Data. De la misma manera, pues, este... Se basaba, ¿no?, cómo Big Data se aplicaba para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada, pues, utilizando estos procesos o herramientas tradicionales. Sin embargo, Big Data no se refiere a alguna cantidad en específico, ¿no? Ya que es usualmente utilizado cuando se habla en términos de bitabytes, exabytes de datos, ¿no? También... Creo que no sé si... Y esto de acá es un certificado también que es este de lo que es este... De ciencia de datos, metodología de ciencia de datos. También es un marco iterativo, ¿no?, de métodos que se basaba en secuenciales que ayudan, pues, a definir correctamente una solución basada en análisis de datos. Después de haber este... Dado esa introducción, pues, al final nos daban certificado, este... Preguntas de 40 de la cursera, pues, para obtener el certificado de la IBM, ¿no? Tres certificados de IBM. A ver, por último... Tengo el certificado de... 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 De Java, que es el... Este... Este... Este de acá teníamos un taller de cultura de Vox, que eran de el... Dos sesiones. Y, pues, al finalizar, pues, también están en proceso dos certificados, que es este... Cuatro certificados en proceso. Lo que ten de Analytics, Big Data Analytics, también está en proceso lo del Oracle, también está en proceso lo de Python, y también está en proceso la introducción de redes. Tengo cuatro certificados en proceso, y, pues, durante estos meses, ya estaría obteniendo, y, pues, con esos resultados, pues, me siento muy orgullosa de mí misma, porque es el fruto de mi sacrificio y dedicación de haber obtenido estos importantes certificados. Asimismo, pues, pues, quizar a mis compañeros de los primeros ciclos que aprovechen esta oportunidad, no se rinden, y que siempre luchen por lo que quieren, porque todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? Ya que estos certificados nos ayudan, pues, a obtener mayores oportunidades en diferentes empresas importantes. De esta forma, pues, demostraremos todo lo talento y lo aprendido, ¿no? Y, pues, para finalizar, pues, acá tengo de Ogmandino, que siempre me gusta cuando a veces digo, ya no, pues, siempre lo leo. Esfanceta al máximo lo que siembras hoy dará sus frutos mañana, Ogmandino. Y, pues, muchas gracias, profesor. Excelente, excelente, Margarita. Excelente. La verdad que, tan solo imaginarme la cantidad de certificados que tienes y las que están en camino, Dios mío. Es decir, tu carpeta de certificados con tu currículum Lovitae lo tengo en mi escritorio y te diría contratada de frente, a ojos cerrados, ¿ah? Excelente, Margarita. Muchas gracias por compartir estos logros, estas experiencias, que estoy segurísimo van a ser una motivación para los compañeros que nos están acompañando en esta actividad. Son más de 100 que nos están acompañando y seguramente ahí te están dando aplausos también en el chat. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Ahí la participación siempre es buena, ¿no? La participación siempre es buena. Así que felicidades, Margarita. Sigue siempre para adelante y no dejes de leer a Mandino, por favor. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Excelente, excelente. Muy bien. Y ahora, para cerrar ya la actividad, nos va a compartir sus experiencias Alexi Javier Carrión, de noveno ciclo. Alexi, si estás listo, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Alexi? Se te escucha muy bien, ¿ah? ¿Me escuchas bien? Sí, se me escucha muy bien. Perfecto. Más bien amplía tu pantalla de la PPT. Ahí está. Está bien. Ahí está bien. Adelante. Está bien, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. De nuevo, estoy en primer lugar muy agradecido con el profesor y con la escuela que me han dado esta oportunidad de brindar mis experiencias de certificación, que son certificaciones internacionales. Mi nombre es Alexi Javier Carrión Silva, soy estudiante de noveno ciclo, y a raíz de la carrera he ido obteniendo certificados en Scrum, certificados en Cisco, al igual que muchos de mis compañeros. El primer certificado que obtuve en la universidad fue el de Scrum, Fundamentos de Scrum, que lo obtuvimos en el curso de Ingeniería de Software II, gracias al apoyo del profesor Palomino. El segundo certificado lo obtuvimos en sistemas operativos, en el curso de sistemas operativos con el profesor Roy, en el séptimo ciclo. Y el siguiente certificado es el de Big Data y Big Data Analytics, que lo obtuvimos con la ayuda del profesor Palomino también. Y por último, les presento este certificado, que es la Introducción a Redes, que lo obtuvimos en el curso de Redes Telemáticas, en octavo ciclo. Bueno, mi experiencia para obtenerlos es que al ser de forma digital, pues nos da bastante oportunidad para resolverlos, para gestionar el tiempo, y para meterle bastantes ganas tanto a los cursos de la universidad como a estos cursos virtuales, ya que estos certificados nos sirven más adelante en nuestra hoja de vida, en nuestro currículum. Como dice el profesor, cuando alguien ve las certificaciones que uno tiene, pues el que te está entrevistando, pues ya tiene más o menos una expectativa de ti como persona, como profesional. Estas certificaciones, en lo personal, me han ayudado bastante en algunos concursos, y sí, te dan un plus, un realce más al momento de postular. Las certificaciones de Linux, al menos es una de las certificaciones más importantes, ya que la mayoría de entidades, tanto públicas como privadas, utilizan Linux, en lo que son sus servidores. Y en lo que es Big Data y análisis, pues es un curso bastante complejo porque tiene cositas de Python, tiene cositas de SQL, tiene cositas de análisis de datos y de inteligencia artificial, no, y de inteligencia de las cosas. Y bueno, este certificado muestra tu nivel de conocimientos, tanto en SQL, en análisis de datos, y en procesamiento de datos también. Y bueno, dice mucho de ti como profesional. Y en el curso de introducción de redes, es un curso bastante importante, y es un certificado que todos deberían sacar, y deberían aprovechar al máximo esta oportunidad que nos brinda la universidad. Ya que con un curso de Cisco, con una certificación de Cisco, en lo que es redes, pues ya te da un realce más. Ya no solamente te ven como un ingeniero de sistemas, sino también saben que tienes conocimiento en lo que es una gestión de redes. Y en el caso de Scrum, pues ya que es una de las metodologías de desarrollo de software, pues te da un realce bastante en lo que son gestiones de proyectos. El conocimiento de Scrum, bueno, obtener el certificado de Scrum, pues ayuda bastante, ya que es una metodología ágil y es algo que se está utilizando hoy en día. Todos estos certificados, pues son bastantes importantes, y la universidad, pues nos ha dado esta oportunidad a cada uno de nosotros como estudiantes para obtenerlo, ya que cada uno de ellos eleva más nuestra hoja de vida. Y bueno, agradecido bastante con cada uno de los profesores, con el profesor Paraguya, con el profesor Palomino, el profesor Roy, el profesor Jesús Viches, y bueno, con el profesor Guevara, que siempre nos insiste bastante en llevar las certificaciones, nos apoya bastante, bueno, emocionalmente y profesionalmente nos apoya en lo que son los conocimientos. Eso sería todo, lo que es la experiencia, la experiencia, pues, y bueno, lo que les digo a ustedes, mi consejo, es que aprovechen esto bastante, ya que, como les digo, de ser virtual, pues, es bastante bueno, ya que te permite organizar tu tiempo, combinar los cursos de la universidad, si es que estás trabajando, te permite acomodar ahí los horarios, sábado, domingo, tienes las noches, estudias en la mañana, pues, puedes darte la hora del almuerzo, ver unos videos, en cualquier momento puedes ver y puedes seguir llevando el curso, es cuestión de dedicación y meterle bastantes ganas. Eso sería todo, profesor, muchas gracias. Ah, ya, ok, ok, listo, estaba esperando que culmines. Muchísimas gracias a ti, Alexi, excelente, felicitaciones por esos certificados, buenísimos, ese último que mostraste de CCNA, fabuloso, esa es una puerta abierta para cualquier postulación, definitivamente. Alexi, te agradezco mucho por estas, por este compartir y también te agradezco por haber hecho la referencia a los profesores que están contribuyendo con todo esto, ¿no? Profesor Guevara, profesor Roy Saavedra, profesor Vilches, profesor Carlos Palomino y desde la escuela tengan la seguridad de que estamos siempre esforzándonos por darles a ustedes más oportunidades que complementen su formación profesional. Definitivamente nosotros queremos profesionales competitivos, queremos profesionales que tengan ese esfuerzo, esa dedicación y que al final de cuentas las armas académicas que van a tener va a ser fruto de su esfuerzo y su dedicación. Así que en ese sentido, Alexi, te agradezco muchísimo, agradezco muchísimo a todos los que han participado hoy día, mis aplausos sinceros, un abrazo eterno, pero antes de retirarnos, por favor, quisiera darle el pase también al profesor Hipólito del Carpio, del Carmen, perdón, es el coordinador de la facultad. Profesor Hipólito, si está conectado, adelante, si puedes dejar de compartir, Alexi, muchas gracias. Está bien, profesor, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Adelante, profesor Hipólito. Muy bien, muy buenas noches, profesor Julio Vázquez, coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de nuestra facultad, y a su vez también dar las buenas noches a todos los estudiantes por su magnífica exposición y el compartir de sus experiencias. Me siento bastante emocionado, bastante motivado y orgulloso también de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de nuestra universidad. Realmente, todos esos logros que nos han mostrado el día de hoy nos enorgullece y a la vez nos compromete a seguir mejorando. He visto a muchos de los estudiantes estar en los primeros ciclos y en la cual ahora lo vemos como todos y a unos expertos que van adquiriendo la ciencia, la tecnología y que fortalece también su formación profesional. Realmente, es un logro muy grande. Felicitaciones, estudiantes, un abrazo a la distancia y que sigan esos logros. Ustedes son partícipes también de que la universidad hace sus esfuerzos, sin embargo, los estudiantes son la razón de ser también de nuestra universidad. Y aquí, en el aula virtual, hay estudiantes también de los primeros ciclos. Entonces, qué mejor ejemplo también que ustedes le dan a sus compañeros y sean todos ustedes en difundir que efectivamente hay muchas oportunidades. Solo está cuestión de tiempo, sacrificio, como mencionaron por ahí en su testimonio personal de ustedes, la universidad tiene alianzas estratégicas con las entidades Cisco, Oracle, Coursera, Sellaba, entre otras, IBM, por la cual también ustedes, por ser estudiantes de la UCH tienen esa posibilidad de llevar cursos, certificarse. Sigan con ese espíritu jóvenes siempre de estar aprendiendo nuevas herramientas porque sus carreras justamente es así. Cada vez se van, en este caso, innovando y cada vez se necesita también tener nuevas habilidades y con esas certificaciones que ustedes están obteniendo, algunos obtienen más de cinco, seis, en el caso de Karen, en el caso de Margarita. Entonces, eso va a permitir que ustedes tengan mejoras de oportunidades efectivamente en la empleabilidad y eso es lo que buscan ahora los empleadores, ¿no? Aún más que ahora se ha desarrollado más la transformación digital y ustedes están con muchas oportunidades también para ganarse un puesto respectivo. Por lo tanto, nuevamente, las felicitaciones del caso a todos ustedes. Sean, partícipe a sus compañeros que tienen esa oportunidad y de esa manera estaremos avanzando más también en formar nuevos estudiantes, nuevos profesionales que tengan ese espíritu también de seguir desarrollando la ciencia y la tecnología en nuestro país. Felicitaciones nuevamente a todos ustedes y un grande abrazo y cuídense y a seguir adelante. Muchísimas gracias, profesor, por esta oportunidad. Gracias a todos. Excelente palabra, profesor Hipólito. Muchas gracias a usted también. Nuevamente, reitero mi agradecimiento a todos los participantes y a todos los que nos han acompañado en la sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!